Bueno, aquí estamos otra vez. Como veis, detrás mía, ahí tenemos la primera parte del proyecto, que es la construcción del centro integrado que estamos haciendo. Esa primera parte, que estáis viendo ahora, es el nivel donde vamos a poner las ventanas, que es todo lo que estamos haciendo todo alrededor, que ahora esta semana hemos empezado a hacer la parte interior. Y bueno, esa primera parte del nivel es para pillar el nivel de la ventana. Y luego a partir de ahí, pues, que ya empezaremos la siguiente semana, pues ya haremos lo que es todo alrededor, poniendo las ventanas, lo que es el marco de las ventanas y el marco de las puertas, que ya lo iréis viendo. Como veis, que ahora lo voy a ir diciendo, cuando ya estemos ya cerca y dentro de lo que es el centro, vamos a poner, si veis las columnas, ahí vamos a hacer como unos arquitos, unos dos metros y medio cada uno. Y ahí es donde va a ir alrededor de lo que es todo el centro, el agua a la parte de atrás de la cocina, que es donde vamos a tener las habitaciones y demás. La idea de transportar el agua para atrás tiene dos funciones. La primera es que el agua no caiga al suelo, que es donde se suele formar más corrientes de agua y demás, se ensucia mogollón y la tierra se acaba erosionando y se pierde mogollón. Luego, además, si el agua, bueno, es la utilización del agua. De la parte alta es más fácil llevarla a la parte más baja de la casa. Entonces, la idea de tener las columnas y hacer ahí como un doble de pared tiene dos funciones. Una es transportar el agua y la otra es hacer el edificio lo que es más resistente. Luego, el centro está distribuido en diferentes zonas. La primera, que es donde veis detrás de mí, entre esas dos columnas, ahí esa es la entrada. Ahí tenemos una entrada de unos 3 metros de ancho y 9 metros de largo. Y esa entrada, en el patio interior, es una entrada abierta. Luego, a cada lado vienen dos clases, que están construidas de la misma manera. La siguen otras dos clases, que la vais a ver, que son de 3 metros de ancho por 6 metros de largo. Y luego, al fondo, vienen otras dos habitaciones, que van a estar construidas de la misma manera. La cocina, en el medio, con una puerta, que sale a la parte de atrás. Y la cocina y la entrada son abiertas a un patio interior. La idea del patio interior es para temas de plantaciones y cosas así. Porque aquí, como hay muchos animales, muchas cabras, muchos conejos, muchas gallinas y muchos rollos, ¿qué pasa? Que en el momento inicial de la plantación, ¿qué pasa? Que se las comen. Se los comen. Entonces, el patio interior va a estar dedicado principalmente para temas de plantar y demás. Bueno, vamos para adentro y os enseño un poquito más desde adentro cuáles son los significados de por qué estamos construyendo de esta manera. Venga, mi cámara y yo.